Pero también hay otras cosas que a veces son extras en el carro, por ejemplo, el Roadside Assistant, ¿no? Entonces, el Roadside Assistant, ¿qué es? El Roadside Assistant es una ayuda, es un extra del full cover. A veces, pues, nos pasa que se nos poncho una llanta, nos quedamos sin gasolina, las llaves del carro se nos han quedado adentro. Entonces, son cositas extras que, obviamente, uno en la desesperación, imagínense que de noche está lloviendo y es como, puchica, me quedé sin gasolina, le hablo al tóxico, no me conteste y estoy allá en Maryland y vivo en Virginia y ¿qué voy a hacer? Entonces, a veces uno se pone súper nervioso y estar buscando ya de noche a alguien que le ayude o algo, realmente es bien frustrante. Entonces, hay compañías que ya tienen ese servicio y a veces por 10 dólares más, nada más, o sea, son 5 o 10 dólares, usted tiene esa cobertura. Y tienes esa paz mental que no vas a, en caso que tengas ese problema, llamas y te van a venir a tu rescate, como dice, puede ser de asistencia de carretera. Exacto, exacto. Sí, yo personalmente, yo sí, ¿tú tienes? Después de lo de la llanta, sí. Yo también, yo, 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 claro, siempre trato de tener, o sea, asisten justamente por lo que, por lo que dices, ¿no? Que a veces se te muere la batería o a veces te quedaste sin gasolina o a veces se te poncha la llanta y estás lejos. Y a veces uno de hombre tal vez uno lo puede hacer, pero tal vez tu esposa, tus hijos o no sé, las personas que estén en tu póliza, tal vez no puedan, no puedan cambiar una llanta y es más complicado. O a veces estás trabajando y no puedes salir y de repente tu esposa está de aquí a una hora y tienes que ir a recogerla y todas esas cosas causan problemas, ¿no? Entonces, por lo menos, rota de asistencia es súper recomendable y viene automáticamente incluido en el full cover o es algo extra? No, eso es algo extra. Eso es súper, súper importante porque a veces la gente dice, ah, no, yo tengo full cover y me cubre y yo tengo todo. Tengo grúa, tengo carro rentado, tengo todo eso. Llega el momento del accidente, llaman al seguro, es como decir, sí, tiene full cover, pero la grúa no la tiene.